Audiovisual Clips Dolina, alguna vez le he escuchado un fascinante catálogo de paraísos disponibles para el ser humano. Así es, en una charla que vimos por ahí, en la Biblioteca Nacional, recorríamos los paraísos que el hombre soñó o vislumbró a través de la historia. Y al cabo de una recorrida, llegamos a una conclusión bastante inquietante, que a lo mejor es necesario construir paraísos individuales. Paraísos individuales. Claro, lo que para uno es paradisíaco, puede ser para otros infernal. De modo que poner a millones de personas y convidarlas a disfrutar de los mismos goces, podría ser imposible. Porque no todos gozamos con lo mismo, no todos sufrimos con lo mismo. Pero es una cuestión que se han planteado los teólogos desde hace muchos siglos, ¿no? El viejo asunto de pensar cómo podrá disfrutarse del Edén viendo cómo un familiar está condenado en el infierno. De manera que debe ser muy complejo. A ver si le toca el mismo lugar del Edén, ¿no? Sí, sí. Además, hay gente cuya sola presencia en un lugar lo convierte en el infierno. De manera que yo me imagino ingresando al paraíso y preguntando inmediatamente quién está y quién no. Y a lo mejor es eso. A lo mejor es así. Schoedenborg tenía unas ideas muy raras acerca del paraíso. Schoedenborg era un hombre estudioso, un hombre de ciencias y de ciencia aplicada. Era un sueco que era especialista en trasladar barcos por tierra. Es un hombre racional, quiero decir, con esto, ¿no? Y allá por sus 57 años, en Londres, se encontró con Dios mismo. Él contó que se encontró con un señor que muy amablemente le dijo que era la divinidad. Entonces, le dijo que le iba a conceder el don de visitar las regiones infernales y celestiales. Y Schoedenborg escribió unos cuantos libros que tienen unas características como libros de viajes. No son libros metafísicos, son libros de descripción. Y lo interesante de sus viajes es que él dice que el infierno o el cielo se eligen. Que no son una condena o una recompensa, sino una elección. Que hay espíritus que tienden hacia lo malo, hacia lo feo, hacia lo desagradable. Y hay espíritus que tienden hacia lo luminoso, hacia lo bello, hacia lo bueno. Y yo creo que hay algo de verdad poética en esto. Hay como una tendencia de algunos espíritus en cierta dirección que es inherente a su naturaleza, que es inevitable. Que es inevitable, yo creo eso. De modo tal que Schoedenborg decía que a nadie lo mandaban al infierno. Era una elección. Una elección. Sí, sí. Recordaba recién por algún motivo una frase muy fascinante de alguien que decía, Dios existe, pero se ocupa ahora de proyectos más ambiciosos. Lo cierto es que... Más ambiciosos que lo de crear esto. Sí, claro. Estas pequeñeces de lo humano, supongo yo. Pero es cierto que los milagros tienden a hacerse menos frecuente. Cualquier... Eso lo decía Voltaire, que además... Voltaire ejercía un cierto cinismo cada vez que hablaba de asuntos religiosos, porque él era bastante agnóstico. Claro. Y como en aquella época no era muy saludable serlo públicamente, porque él tenía que hacerlo con cierto disimulo. Y ese disimulo lo llevaba a ejercer una ironía demoledora. Y él decía que lamentaba vivir en una época en que ya los santos, los ángeles y Dios mismo estaban tan lejos de los seres humanos que no había milagros. Y él decía con toda seriedad, ¿no? O con fingida seriedad, en el siglo V, los milagros eran cosa de todos los días. ¿Por qué? Todavía hacía falta... Hacía falta que la fe se... Que se fuera incrementando. Aumentar la fe de la gente. Una vez, decía Voltaire, todo esto sin creer en nada de lo que decía, ¿no? Una vez que la fe fue impuesta, ya los milagros no fueron necesarios. Y vivimos en una época en donde ya todos los milagros están hechos. No es que no existan los milagros, que no son necesarios ya, ¿no? Voltaire tenía una frase también que decía, mi mayor esperanza es perderla. Usted ha pensado, usted ha hablado sobre la esperanza. Usted también ha... Sí, es inevitable pensar que los sucesos que nos rodean influyen en nuestra idea de la esperanza de un modo tremendo. Hay en la historia de nuestra nación ciertos momentos en donde parece que la esperanza fuera legítimamente auspiciada. Cuando yo era chico, por ejemplo, todos pensábamos que este era un gran país. Casi sucedía que nos adiestrábamos para vivir en un país grande. En un gran cubérrimo, decían los manuales escolares. Lo cual es posible, don, el que haya generado en nuestra generación un equivocado adiestramiento. Que nos hayamos preparado para vivir en un país grande y que luego, al cabo de nuestra preparación, pues nos hemos encontrado con que no era tan grande como sospechábamos. También algunas chispas de esperanza se encendieron durante periodos más breves. Cuando el doctor Alfonsín se hizo cargo del gobierno, también el retorno a la democracia había generado una gran esperanza nacional. Pero más que nada, yo creo que esa razonable esperanza política tenía como unas cuerdas que sonaban por simpatía y nos volvían esperanzados en otros ámbitos distintos a la política. En ámbitos personales, en ámbitos amorosos, en ámbitos filosóficos. Es probable que el funcionamiento razonable de las instituciones, mire lo que digo, genere una especie de optimismo metafísico. Si el trabajo produce buenos resultados, si esforzándose uno prospera, también es posible que el universo tenga algún sentido. Que el universo tenga algún sentido. Mientras que si uno observa que el esfuerzo personal no fructifica, que la injusticia aparece a cada paso, creo que uno tiende a pensar que el universo es una gigantesca casualidad y que tanto va a ser bueno como malo. Que no hay una razón ética del universo. Lo cual es más que probable, de todos modos. Esto es una de las grandes pesadumbres que tiene el hombre ético es la de pensar que es probable que el universo sea efectivamente una casualidad físico-química. Un error. O un error quizá. Y que no haya ninguna razón para ser bueno. O que esto no genere ninguna recompensa. Lo cual, como decía Bernard Shaw, está mejor todavía. Porque ser bueno sin el soborno del paraíso es todavía éticamente superior. El otro día estaba mirando televisión con un hijo mío. Yo tengo también hijos de edad corta. Y estaba de un elefante en esos programas donde aparecen inevitablemente los elefantes. Y dice, qué mal diseñado que está ese animal. Porque realmente esos colmillos en realidad no sirven para nada. No sirven para defenderse. Una forma de comer tan complicada con esa trompa. Y en verdad, ahí fue una especie de sensación que a veces uno tiene. Que a lo mejor todo es un gran error. Y que ese efectivamente ha sido un diseño equivocado. Que nosotros también a lo mejor... Es un diseño quizá un poco más perfeccionado, pero también erróneo. O quizá es este un ensayo torpe de un universo que vendrá después, ¿no? Es una especie de borrador del universo verdadero. Los gnósticos decían, después de una complicada burocracia de emanaciones, que este universo había sido creado por una divinidad por un ente cuyo grado de divinidad tendía a cero. ¿Tenía? Tendía a cero. A cero. Casi cero divinidad. Que era un dios de ínfima categoría que había creado este universo. Lo cual servía de paso para resolver otro problema teológico, que es el problema del mal. Cómo Dios en su infinita capacidad y misericordia crea el mal. Bueno, los gnósticos lo habían resuelto de este modo. Finalmente el Creador no era sino un dios subalterno. El verdadero dios omnipotente y misericordioso no se había ocupado de este universo. Era un funcionario de provincia el que había creado este universo. ¿Está bien, no? Bueno, y uno tiene que sobrellevar eso. Tiene que ir adelante. Claro, claro. Lo curioso es que este funcionario de provincia ha tenido algunos aciertos. Ajá. Ha tenido algunos aciertos. Es verdad que el elefante está mal diseñado, que más parece una creación de un dios en un momento festivo o... Es un chiste, ¿no? Vaya a saber. Pero lo cierto es que el universo tiene algunas... Tiene algunas cosas que son como para festejar, ¿no? El amor, el conocimiento, el arte, no está mal. Es decir, el mismo elefante, ¿no es cierto? Ha dado pie a creaciones artísticas. Desde luego, desde luego. El mismo elefante que nos parece inadecuado para la marcha... Mire Rudyard Kipling. Claro. Claro, que hubiera sido de Kipling sin los elefantes. Sí, lo sé. Es que escritor Kipling me hace acordar algo que yo no sé si será cierto, pero que es muy gracioso, que dijo Borges, acerca de la presencia de camellos en el Corán. Dice que en el Corán no hay camellos. Y él dice que, claro, están tan presentes en la vida del árabe que no hace falta ponerlos. Mientras que en la obra de Kipling eran indispensables. Kipling iba a presentar esa obra ante el occidente y él sabía que el occidente se iba a maravillar ante un elefante. Kipling necesitaba elefantes. El Corán no. Curioso. El Corán no necesitaba camellos. Borges dice que los camellos son más propios de las obras que los occidentales hacen acerca de los árabes. Ellos necesitan camellos. ¿Cómo los norteamericanos que hacen películas o historias sobre la Argentina han de necesitar gauchos? Gauchos, claro. Si no los entienden. Claro, si no... Ese que sea sobre la Argentina. Claro. ¿De dónde nace su afición por pensar? Porque usted es un pensador. Bueno, no sé si será cierto. De todos modos, mi casa era una casa de diletantes, de perpetuos aficionados, aficionados a todo y profesionales de nada. Eran todos muy aficionados a la lectura. Particularmente, mi madre y las hermanas de mi madre. Yo vivía en una casa grande, en una familia grande, mis abuelos vivían en la misma casa que mis padres. De manera que éramos muchedumbre en esa casa. Yo recuerdo haber leído un previsto que usted contaba que era... Llegaban primos y llegaban... Exactamente. ...arientes de la provincia. Llegaba gente del campo, se instalaba allí. Se instalaba allí, después se iban, pero me daban otros. Sí, sí. Y entonces había, por empezar, además de la afición que tenía mi abuelo por proteger a cuanto desmadrado hubiere por la zona, mi casa tenía un si es, no es, de teatro. Bueno, había muchos personajes, algunos de ellos muy pintorescos. Después estaba la afición de mi madre y de mis tías por la lectura, los comentarios que hacían de los libros que leían, y una tendencia a divertirse contando historias. Era gente que sabía relatar bien. Lo fantástico del contar historias es que necesitan en que escuchen. Claro. O sea, porque usted me dice que en esa casa había gente que escuchaba, ¿no? Había gente que escuchaba, sí, es verdad. Había gente que escuchaba. Porque si no... Es raro, en este tiempo no sucede esto. Yo creo que casi todo el mundo tiene ganas de contar y no de oír. Sucede cuando en una fiesta alguien empieza a contar esas cosas tan desagradables que son los cuentos verdes, ¿no? Yo creo que a nadie le gustan. A nadie le causa demasiada gracia oírlos. Pero hay como una necesidad de contarlos. Bueno, en casa algunos oían. Y es probable que eso me haya... Eso más, el haberme creado entre personas mayores que yo, me haya puesto tempranamente en contacto con ciertos choques de la lógica, con ciertas contradicciones, y con cierto espíritu zumbón que me llevaba a burlarme de ciertas... Justamente de las contradicciones que advertía. A mí siempre me han divertido muchísimo las contradicciones del pensamiento. Esto tiene dos defectos. O un defecto de una virtud, quizá. No tomar en serio demasiado ninguna cosa lo torna a uno un poco frío. Lo torna a uno un poco sofista. Los sofistas son los que se jactaban de poder defender pensamientos opuestos con idéntica destreza. Era porque finalmente no se apasionaban por nada. Yo creo que eso no está bien. Pero a la luz de los crímenes que se han cometido por defender determinadas ideas, casi prefiero esa frialdad a esa crueldad que hace que la gente se mate simplemente por una distinta idea del alcance del Estado. El fanatismo, ¿no? Sí, ese fanatismo ha hecho mucho daño, particularmente en el siglo XX. Yo creo que quizá por la efectividad de las armas o de las maneras de matar, yo creo que ha sido el siglo más sangriento en ese aspecto y más intolerante, ¿no? Entonces a veces yo prefiero... Es cierto que usted tiene un pensamiento antifanático, ¿no? Porque usted tiene una versión, ¿no? De la vida, de los personajes, de las cosas, muy zumbón, como usted dice. Claro. Pero de gran ternura, ¿no es cierto? Pero es que eso es una manera de eludir al fanatismo. Claro, por eso te digo, sí. Bueno, sí, este... Si uno... En última instancia, Dolina es como si usted dijera, bueno, todo es falible, a todo le falta algo, digamos, todo es contradictorio, pero por eso mismo vale la pena. Es que yo creo que... Algo de eso me parece que hay, ¿no? Es así, es así. Me parece que el componente del sentido del humor o sentirse uno mismo como ridículo en algunas situaciones elimina el riesgo del crimen pasional. Para ser un criminal hay que tomarse muy en serio. Nadie va a ir la pena. Nadie va a ir la pena. Claro. Imagínese, ¿usted no piensa que los grandes dictadores, los tipos más espeluznantes de este siglo y de otros eran ante todo personas que se tomaban muy en serio? Claro. Que tenían de sí mismos la visión, una visión mesiánica, todos creían estar armando una gesta en la que estaba en juego el futuro de la humanidad. Hay personas que creen mucho en algo. Sí, sí. Por ahí tienen más fuerza que dentro de este sistema. Yo no digo que esté mal cierta fe, pero cuando esta fe se dispara para el lado de los tomates es peligrosa. Es peligrosa. Y fíjense... Hay una frase... Sí. Una frase muy bella, disculpenme, me interrumpí, de un muy buen escritor español que era José María de Pereira, ¿se acuerdan? Ajá. Que decía, este... creer no es el problema, el problema es tener razón. Es claro. Está bien. Pero... Algunas de las personas más canallescas que han existido nunca se han creído a sí mismos santos. Sí, como no. Esa es la clase más peligrosa del canalla. Porque el canalla que se sabe tal, el ladrón de bancos que sabe que está cometiendo un delito, a lo mejor un día se redime. A lo mejor un día se regenera. Mientras que el genocida que cree que está salvando al mundo, no se va a regenerar jamás. Yo tengo mucho miedo a esa gente. Y son gentes que en su vida privada suelen ser muy amables, ¿no? Sí, claro. Incluso muy puros, muy incorruptibles. Llevan los chicos a su lado. Claro, claro, claro. No se queda ni con 20 centavos de... No, no. Del erario público, ¿no? De gente peligrosísima esa. Peligrosísima. Es como si creer mucho, creer, bueno, estar fanáticamente adheridos a una convicción transforma al mundo en los que sí y los que no, ¿no? Digamos, si no tengo razón, los demás no la tienen, digamos. Y si mi razón es exaltada o una razón exaltada, es una razón mesiánica, como usted dice, a los demás hay que eliminarlos. Pero lo lamentable es que hay una cierta contaminación en el sentido de ese pensamiento que ha afectado a los sectores más dulces de la sociedad, a los que jamás hubiéramos sospechado nosotros de intolerancia. resulta que se ha generado como una especie de anti-intolerancia cuyos rasgos son tan tan intolerantes como la intolerancia que lo generó. Esto ha pasado mucho en este siglo también, quizá porque han abundado las visiones paranoicas de la sociedad, de la vida o de la historia. Cuando uno tiene una visión paranoica del mundo cree que hay una conspiración que le está destinada. Entonces adopta unos mecanismos defensivos que generan odios, que son odios raciales, odios de clase, odios nacionales, y por qué? Porque son visiones paranoicas del mundo, visiones según las cuales, por ejemplo, hay un grupo de naciones que quieren la destrucción de mi nación. Entonces, bueno, me voy a dedicar a ejercer el odio. Eso es muy peligroso. Es peligroso sobre todo porque el paranoico en realidad lo que piensa es que se está defendiendo, no que se está atacando. Claro, y algunos sectores muy dulces, muy artísticos de la sociedad también han caído en eso. Yo recuerdo a Brecht, a Bertolt Brecht, que, que por cierto era un hombre que se había opuesto valientemente a los crímenes del nazismo, justamente era en cierto modo un libertario, un amante de la libertad, incluso sus obras reflejan ese ese encono ante toda forma de opresión. Y sin embargo, él había creído en el estalinismo, lo cual no es por sí nada malo, pero cuando alguien le contó que Stalin se estaba librando de algunos de sus viejos camaradas, ¿no? Allá por el año treinta y tantos, las famosas purgas de Stalin, y que algunos de ellos no habían hecho nada, Brecht dijo, bueno, esos cuanto más inocentes sean, más merecidos se lo tienen. y era un hombre de una gran dulzura, pero había caído en esa paranoia, tenía una moral para los propios y otra para los forasteros. Ojalá que no nos suceda a nosotros, ¿no? porque... Además, la mente humana es capaz de justificar, encontrar el razón a todo, ¿no? Por eso hay que tenerse miedo a uno mismo, ¿no? Tiene miedo a uno mismo. Sí, hay que ver hasta qué punto uno no se contagia de alguna de esas cosas. Es difícil ejercer la tolerancia y cuando digo ejercer la tolerancia hasta ahí me da miedo. Me parece que la tolerancia debe ser una virtud inconsciente. Uno no debe darse cuenta que la ejerce. Si uno siente que tiene que hacer un esfuerzo para sentir simpatía por un morocho, pues, será que no es tolerante, no es tan tolerante como dice, ¿no? Se me cruzó un pensamiento ahora, ¿no? Hablando de tolerancia, intolerancia, que en realidad yo creo que la mayoría de las calles de nuestras ciudades están bautizadas con nombres de gente que ha matado muchos compatriotas que son militares, generales, próceres, ¿no? Muchos de ellos, pero digamos parecería ser cierto aquello de que para tener una calle la vía más rápida es haber matado varios cientos si uno mata a una o dos personas es un asesino si mata de cientos o de miles tiene más posibilidad de tener una calle, ¿no? Esa es la paradoja de la profesión militar, ¿no? Algunos justifican ciertos crímenes Ah, ahora irrumpió nuestro amigo Huxley ¿Qué dice esto? Que se parece tanto a lo que usted acaba de decir Él decía que a veces nos horrorizábamos frente al criminal que mataba por un acto de pasión ¿Cuánto más horroroso es pensar en aquellos que calculan y se refería a los militares seguramente que calculan el número de sus víctimas mediante parábolas de balística esa gente donde la muerte sale de un acto de razón ¿no? de pasión es mucho más Y el talento a mí nunca deja de impresionarme eso de pensar que algunos de los más brillantes científicos ¿no es cierto? de la humanidad su trabajo es hacer más perfecta la destructividad de las bombas por ejemplo Claro, bueno eso se hizo muy patente Se vuelve a ver a su casa saludan a su mujer Sí, sí Pero su trabajo es ese, ¿no? ¿Usted recuerda ese cuando se creó la primera bomba atómica hubo en la comunidad científica una gran división que algunos había un húngaro que no me acuerdo este que estaba absolutamente a favor de la bomba otros que estaban absolutamente en contra y otros como Einstein por ejemplo que se encontraban entre la realidad y el mundo de lo abstracto donde nada se contamina y donde no hay que matar a nadie pero resulta que estábamos en guerra en una guerra que había que resolver y Einstein tuvo pero realmente un gravísimo conflicto interior en ese asunto yo recuerdo de Oppenheimer que a quien se lo conoce se lo consideraba el padre de la bomba atómica me acuerdo que usted recorrió el mundo dando conferencias en contra de la bomba atómica pero algo de esto que estamos hablando algo debe tener que ver con todo este mundo de la informática y de los satélites y demás yo creo que son nuevas formas usted debe tener algunos relacionamientos en torno a eso ¿usted cómo lo ve eso? ¿como una buena o como una mala noticia? esta globalización este acortamiento abrupto de las distancias me confieso que me interesa mucho más saber qué es lo que piensa usted estoy seguro que es un pensamiento mucho más inteligente que el mío no, no no más interesante no me tenga fe no a veces me mete un poco de miedo pero yo creo que primero es inevitable es inevitable es como la lluvia es inevitable es como la lluvia ¿qué sentido tiene lamentarse por ejemplo de la desaparición de los terrenos baldíos? ¿alguien como usted tiene lugar en ese mundo? habrá que buscarlo habrá que buscarlo no queda otra alternativa no yo creo primero que es inevitable que no tiene sentido soñar con un retroceso hay cosas que no marchan hacia atrás no se puede desinventar la locomotora ya está ya está y esto ya está lo segundo es que habrá que ejercitar la inteligencia en ese sentido si hay valores que están en riesgo y evidentemente los hay pero siempre están en riesgo hay que hay que ver por qué lado se los puede salvar qué valores siente la gente que está en riesgo yo diría que hay ciertas personas que son fácilmente poéticas que se oponen serrilmente a toda innovación tecnológica con el pretexto de que eso contamina la poesía como si la poesía consistiera en no ver televisión o en resistirse al uso de los contestadores automáticos como si un poeta fuera una persona incapaz de manejar la licuadora no es así yo creo que es posible utilizar todas estas todos estos adelantos toda esta urgencia este tecnológica a favor de la poesía a favor de la inteligencia ¿quién ha dicho que únicamente se puede utilizar el gigantesco corpus de la civilización global para para cuestiones económicas para derivar fondos de Hong Kong a San Pablo en 10 segundos no necesariamente se puede por ejemplo indagar con mucha más rapidez una serie de cuestiones yo mismo lo hago con los muchachos que trabajan conmigo cuando quiero enterarme de algo cuando necesito saber algo para escribir o para desarrollar en el programa a veces me evito el tener que andar asomándome del libro en libro durante largos días mediante una consulta con este asunto del internet aunque parezca contradictorio se podría buscar una asociación de poetas que se resistan a licuadora como usted dice a través de la globalización del internet se puede llegar se puede llegar a combatir la vulgaridad o ciertos aspectos vulgares del mundo moderno utilizando la internet que si usted quiere tiene un aspecto vulgar no neguemos todo artefacto que es de plástico que tiene botones para apretar bueno es un poco ajeno a ciertos prejuicios estéticos que tenemos pero se pueden utilizar para hacer indagaciones de orden poético y el otro problema de la globalización y este si es grave es el riesgo de de sepultar los rasgos diferenciales de las distintas regiones yo creo que la diferente forma de sentir las cosas que hay en Buenos Aires París en Baltimore es es una de las buenas noticias que tiene el universo la variedad es una buena noticia y sería pecaminoso perderla en virtud de una mayor rapidez de una mayor agilidad entonces ahí si habría que que preocuparse un poco yo creo por ejemplo que los mercaderes lo digo uso la palabra y parece peyorativa no lo es digamos los comerciantes tienen mucho interés en que los gustos del mundo sean uniformes si yo fuera un vendedor de música tendría muchísimo interés en que en la India en Bancalari y en Paraguay se tuviesen los mismos gustos digamos que lo logran bastante y lo logran ¿cuáles son esos gustos? lo que podríamos llamar música global hay una música generada en las naciones comerciantes como diríamos nosotros en el siglo pasado y que es un poco la música del mundo esta música no es mejor que las otras casi hasta diría que es peor porque aquello que debe ser comprendido inmediatamente urgentemente por personas de diferente condición debe ser antes que nada simple y tiende a expulsar toda complejidad y me atrevo a señalar y me gustaría preguntarle su parecer este asunto como gravísimo como uno de los fenómenos culturales más graves de este tiempo a saber la necesidad de hechos artísticos y culturales simples ¿por qué razón? bueno por tener que satisfacer a un tiempo a personas de diferente índole y de diferente cultura segundo por por la perentoriedad de las necesidades de recompensa por lo caros que son bueno la televisión uno para hacer un programa de televisión tiene que gastar tanto dinero que la respuesta del público debe ser inmediata en cuanto usted crea un fenómeno televisivo para disfrutar del cual haya que haber leído 70 libros usted se está restringiendo el mercado de ese de ese programa simple suena a pobre ¿no? usted lo está sinonimizando a un producto no complejo digamos claro me parece que en general los productos de lo que podría ser la industria cultural del mundo tienden a ser cada vez más pobres y que contra eso no parece haber adecuada solución salvo ahí es donde intervienen los gobiernos donde intervienen las secretarías de cultura y donde pero usted hace algo en ese sentido dolina ¿no es cierto? usted tiene algo usted lleva adelante algo muy propio ¿no? ojalá que sea así ojalá que sea así y si usted está haciendo música ¿no? hace tiempo que se ha hecho cosas con Serrat se ha hecho en este momento está en un proyecto bastante estoy terminando prácticamente si usted tiene algo que ver en esto también en el sentido de una amable sesión de la Orquesta Sinfónica Nacional en su momento y es una pequeña operita criolla en la que intervienen Joan Manuel Serrat Lé Luthier Mercedes Sosa Julia Senco Horacio Ferrer Sandro que es un personaje muy gracioso seductor Juan Carlos Baglieto en fin gente que canta muy bien y la Orquesta Sinfónica Nacional y ya está bastante avanzado está terminado ya hemos terminado prácticamente de grabar faltan estas operaciones de mezcla de ecualización etcétera es una obra que tiene unos costados románticos unos costados humorísticos y seguramente algunos costados sonsos pero bueno hemos trabajado dos años con eso y ojalá que sea cierto eso que usted dice que uno trata de hacer algo en el sentido de navegar por otros canales que no sean los habituales me parece muy bien que existan programas donde se sorteen automóviles o donde se cuenten chistes pero lo que me parece mal es que todos sean ese programa lo que me impresiona a Dolina siempre mucho es cuando veo un partido de fútbol que es lindo el fútbol por televisión y no veo un partido en Singapur o veo un partido en Tokio o veo un partido en Roma o veo un partido en Buenos Aires y los avisos alrededor de la cancha son prácticamente los mismos no se puede hacer no se puede hacer de alguna pequeña coloratura ese es otro detalle de la globalización de la globalización yo tengo pensión o la esperanza de que sin duda eso va a llevar a la necesidad de reivindicar aspectos propios culturales Claro, generalmente yo creo que el artista opera mucho en resistencia. Ajá. No siempre los regímenes totalitarios han generado... Ah, pero quiero repetir esa frase, el artista opera generalmente en resistencia, qué interesante. Sí, es posible que esta globalización produzca en el artista la necesidad de afirmar lo propio, de afirmar su relación con el suelo en el que ha nacido, y de preservar aquello, o de volcarse hacia aquellos valores que parecen estar en riesgo. Así como épocas demasiado racionales generan movimientos románticos, es posible que estas épocas muy generales... Cosas particulares. Claro, produzcan situaciones particulares. Bachelard decía que siempre se piensa o se actúa en contra de algo o de alguien, ¿no? Sí, sí. Y es interesante. Por eso yo creo que es un error el pensar, como se pensaba en cierto momento, que la música propia de una época como la nuestra, una época vertiginosa, urgente, llena de ruidos, de presiones, tuviese que ser también una música vertiginosa, urgente y llena de presiones. Podría ser lo contrario. Podría ser exactamente lo contrario. ¿Por qué no pensar en un artista que ante una época ruidosa buscase justamente unas músicas más deportadas? ¿Tendrá que ver ese fenómeno que usted produce de tanta gente que lo va a escuchar a usted hablar a horarios verdaderamente muy poco comerciales, digamos, ¿no? Sí. A medianoche, además, a muchísimos jóvenes, ¿no? Sí, sí. ¿Tendrá que ver con eso la necesidad de encontrar algo distinto? Es posible. La posibilidad de pensar, ¿no? La posibilidad de... No quizá por mérito de lo que humildemente yo pueda hacer, sino porque sí se genera un foro diferente a los demás, especialmente en lo temático, Odone. ¿En lo temático? En lo temático. Es muy raro que algún programa sea parte de lo que podríamos llamar la actualidad. Sí, sí. Nosotros por ahí lo hacemos. A veces en la televisión hablan todos de lo mismo, ¿no? De pronto se impone un tema... Sí. En la radio se produce también ese fenómeno. Termina un programa en el que se ha hablado, supóngase, qué sé yo, de la crisis, la bolsa. Y empieza el otro, y se habla otra vez de la crisis en la bolsa, y así hasta que llega la noche. No sé. No digo que esté mal. Digo que por ahí, en algunas personas... Estaría como que eso mismo genera, a lo mejor, la posibilidad de un espacio. Claro. En contra, ¿no? O en resistencia, como usted decía. La gente que ya se ha atado un poco de eso, encuentra un pequeño espacio. ¿Qué es Baygorrita, Duelina? Baygorrita, el lugar donde yo nací, es un pueblo chiquito, vecino a Junín. Baygorrita era un cacique, ¿no? Era un cacique. Cacique amigo de Lucio B. Mancilla. Lucio B. Mancilla, claro. En los ranqueles. Sí, sí, claro. Él lo nombra mucho, y creo que ahí en la excursión a los indios ranqueles, habla de cosas que le han gustado mucho en su vida, de comidas que le han gustado mucho en su vida. Cita algunas cosas que ha comido en París, y otras que ha comido con su amigo el cacique Baygorrita. No sé si eran unos huevos de avestruz o algo así, ¿no? Yo nací allí, pero no viví nunca allí. Iba siempre de visita, mis parientes, yo tengo parientes allí, pero nosotros teníamos una casa en Caseros, provincia de Buenos Aires, aquí pegado a la capital, prácticamente perteneciente a la capital. Y allí iban y venían mis parientes del campo, ¿no? Hace mucho que no voy. Temo que haya progresado. ¿Qué piensa del progreso? Bueno, estábamos hablando. Yo estoy a favor del progreso. Claro, claro, lo que pasa es que cuando uno aplica, hay una trampa metafísica en todo esto. Evidentemente nuestro pasado está poblado de cosas muy queridas que hemos perdido. Y hay un error del razonamiento que consiste en atribuir al progreso la pérdida de esas cuestiones. La pérdida de los abuelos o de los padres, como si los padres se murieran porque el mundo progresa. No es así. Se mueren porque el tiempo pasa. De manera que no hay que dejar que... Con las propias capacidades. Claro. Lo que no hay que dejar es que la angustia metafísica nos convierta... No es culpa mía. Sí. Culpa del progreso. Las cosas que uno mismo no se desarga. También, claro. O se van muriendo. Sí, sí. Echarle la culpa a los tiempos. Pero eso es connotado como algo negativo, ¿no? Sí. Pero yo creo que es imposible de negar el progreso. No podemos reedificar descampados. No podemos. No podemos. Y entonces hay que buscar quizá, como decíamos recién, lo que uno cree que está en riesgo de ser perdido, la amistad, el amor, las cosas que hacen buena la vida, que no son tantas. Hay que buscar cómo encontrarlas en nuevas realidades. Es cierto que esta ciudad es enorme. Que en esta misma manzana viven, por ejemplo, 5.000 personas. No como sucedía en nuestro barrio de chicos, en donde cada casa tenía su nombre, conocíamos a los vecinos. Bueno, esto es una realidad distinta. Estaba en la casa de Fernández, que daba al lado de la Rodríguez. Exactamente. Y otra delegacía, digamos, no había habido referencia. Para mal o para bien, sabíamos quién era quién. Claro. Teníamos hasta nuestros pequeños enconos de barrio. Ahora esto no ocurre. ¿Quién es Mandep? Mandep existió realmente, pero no como... Como sucede en el libro. Es un personaje de mi libro, las Crónicas del Ángel Gris. Pero yo conocí a Manuel Ebecuos. Fue un querido amigo mío que murió durante el proceso militar. Y se parecen a algo, pero usted que ha escrito sabe cómo es esto. Uno a veces, por comodidad, busca una referencia en un personaje existente. Y comienza a desarrollarlo. Pero inmediatamente el personaje literario empieza a tener una vida propia. Se separa del personaje del cual uno lo ha sacado. Y al cabo de algunas páginas, ya no se parece. Ya no se parece. Yo pensé a Manuel Mandev, pensando en mi amigo Manuel Ebecuos. Y a la quinta página, ya no eran tan parecidos. Y es posible, como decía Flaubert, que uno sea esos personajes. De un modo secreto, de un modo lunar. Uno sea todos los personajes. Él decía Madame Bovary Semois. Y a lo mejor ese Mandev se parece más a mí, o a alguna de las ineptas muchedumbres que contengo, que no al Manuel de carne y hueso en el cual me miré yo para hacerlo. ¿Cómo usted escribe? ¿Hace música? ¿Hace radio? Sí. Se ha instalado bastante la radio, ¿no? La televisión lo hizo en un tiempo. No he tenido suerte con la televisión. No tengo suerte. O no he sido tan bueno. No, 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 no sé, no sé, es curioso, pero, sin que haya existido ningún tipo de violencia, ni de antipatía, ni siquiera de fracaso estrepitoso, porque ni ese lujo he tenido. La televisión me ignoró. Lo cual es un gesto de inteligencia, si bien se miran. No será para poetas. Ojalá, 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 que sea por eso, digo, y no por mi manifiesta ineptito. Pero no lo siento, no lo siento tanto, no lo siento como un dolor, no lo siento como un dolor. Por suerte la radio me ha recibido muy bien. Es una cosa curiosa, acaba de decir que yo me dedico a la literatura y a la música, efectivamente es así. Quizá en la radio no haga otra cosa. ¿Quizá? En la radio no haga otra cosa que eso. Yo estoy pensando que este programa que hago yo no se parece tanto a un programa de radio como a un ejercicio oral y cotidiano de la literatura, en el sentido de contar. De contar. Contar. Como su infancia en la casa, de la familia. Cosas que suceden. A veces son cosas graciosas, a veces son cosas de divulgación, etc. Pero siempre estoy contando algo. Puede ser que tiene mucho que ver con el relato y con eso que... Hace un rato hablábamos de que para contar hace falta alguien que escuche, ¿no? Sí. En su casa había gente que escuchaba, porque si no, no hubiera nacido un contador como usted. Pero ahora usted busca, los escucha y los encuentra. Es decir, hay mucha gente que a usted lo escucha. Sí, sí. ¿Por qué piensa usted que hay gente que lo escucha? O sea, que es lo que escucha, ¿no? Cuando lo escucha usted, ¿no? Sí. Es difícil. Yo creo que hay varias puertas. Por empezar, yo tengo la siguiente referencia, que es la del público que va a presenciar el programa. Claro. Entonces yo veo cada noche 300 personas y por la cara ya empiezo a adivinar que es lo que han venido a buscar. Incluso los viernes hay otra cosa, porque los viernes lo hacemos en el Teatro Presidente de Alvear y hay más gente todavía. Y creo que no todos escuchan lo mismo. Que no todos escuchan el mismo programa. Ah. Curioso. Yo veo muchos, quizá una mayoría de muchachos que o han estudiado o están estudiando o piensan estudiar. Es decir, que están de algún modo vinculados con la actividad escolar o con los libros. Esos son muchos. Otros son muchachos que por ahí se divierten mucho más con la parte humorística del programa. Está bien. Otros son padres que vienen con los hijos. Y que a lo mejor sienten un poco más de gusto por ciertas cuestiones un poco nostálgicas, por ciertos recuerdos que hacemos a veces. Otros son señoras grandes que vienen porque por ahí les caigo simpático y les gusta que por ahí al final del programa yo toque con el piano algunos tanguitos o algunos valsecitos. Todos vienen a ver costados distintos del programa. Algunos vienen incluso a ver el público. Claro, hay señoritas de buen ver y entonces, mira, el programa no me gusta pero es porque hay unas minas que están fenómenas, qué sé yo, ¿no? Pero es cierto, hay como tres o cuatro puertas por las cuales entran, ¿no? Usted decía hace un rato una frase que me pareció muy feliz, la muchedumbre que me habita, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí cuando se juntan trescientas personas, ¿cuántas muchedumbres, no? Cierto. Realmente una muchedumbre por eso, ¿no? Todo eso tan polifacético que ustedes... Usted sabe que yo lo necesito eso ahora, digo, el público es un elemento indispensable en el programa. Empezó por casualidad porque nosotros empezamos a hacer el programa sin público y el público empezó a venir porque sí, primero uno, después dos, después diez. Y ahora no podría yo hacerlo sin público. Ese ya se parece al teatro, ¿no? Es que se parece más al teatro, más a un pequeño espectáculo teatral cotidiano que a un programa de radio. Incluso se quejan a veces los oyentes... Un género desconocido, por favor. A veces se quejan los oyentes porque yo hago algún tipo de referencia a cosas que están viendo solo los presentes y que el oyente en su casa no puede ver. Es inevitable. Pero además el público opera como escribano. ¿Como escribano? Sí. Yo siento como que están dando testimonio de cierta limpieza de procedimientos. No me pregunto por qué, pero siempre tengo la sensación de que el público fiscaliza. Claro. Es duro. La mirada está ahí. Está ahí. Gracias por ver y escuchar este video. Y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.